¡Ey! Muy buenas a todas, estamos en un nuevo vídeo y en el vídeo chicos estamos en FIFA 17 En este caso vamos a abrir unos cuantos sobres Vamos a ver que nos toca, también deciros que si veo que el vídeo tiene muchísimo apoyo y reventáis el botón de like Seguramente que para esta semana o para la siguiente haré un abriendo sobres con Pilar Así que reventad el botón de like y en cuanto lleguemos a los 1000 likes haré el vídeo de abriendo sobres con Pilar Así que espero que os guste muchísimo este vídeo, seguramente que el que tengo pensado os puede gustar también un montón Pero bueno, el caso es que vamos a ver en el día de hoy que nos toca y que conseguimos Así que venga, tenemos un montón de FIFA Points para gastarlos en sobres de oro premium Así que lo vamos a gastar todos aquí, sin más, vamos a empezar el día chicos Deseadme mucha suerte y a ver que me toca, espero que algún caminante salga por ahí, estaría muy guay Eh, dos santos MD, creo que no, creo que no lo queremos y ninguno de los que me ha tocado lo quiero De hecho lo que sí que quiero son los contratos que los necesitamos en forma física, vale, también Y todo esto para el club, lo demás lo vendemos rápidamente que seguramente que sacaremos más monedas que vendiéndolo nosotros Que luego lo vendemos, chicos, un zurullo, la verdad, no sé cómo son Pero bueno, el caso, vamos a abrir otro más por aquí, venga, vamos sin parar, esto va a ser sin parar chicos Así que venga, espero que de verdad, alguno bueno tiene que tocarme, me cago en todo Pero ojo Bueno, 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 bueno Yo pensaba que iba a salir algo mejor, pero nada, ha salido así Jurado, tal, todo esto sí que lo quiero porque ya sabéis que estamos empezando ahora mismo Y todo esto lo necesitamos, así que esto para el club y todo esto vendido Genial, y luego las moneditas, pues también las podemos utilizar para comprar algún que otro jugador que esté bastante bien De hecho, este lo va a petar, este lo va a petar, lo he visto, lo he visto yo con mi intuición de... Vaya intuición, vaya intuición, Zoco, eh Espero que haya algo mejor aquí dentro Porque... no, no, la verdad que lo que hay... Hmm, no Vale, los contratos, forma tal, todo esto para el club y lo demás, eh... vender Vale, vale, bien, 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 bien Bueno, no vamos nada mal, pero vamos fatal Esta, vamos a hacer la vuelta entera, atención, eh, chicos Rrra, rápido Y... Caminante, caminante, por favor Bueno Bueno, 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 no está mal, no está mal No está mal, las cosas como son Las cosas como son Este lo vamos a mandar al club, porque seguramente que luego lo venda Trigueros P-p-p-pere Venga, lo vamos a vender, lo vamos a vender Trigueros, lo vamos a vender, esto sí que lo quiero Esto también, este de hecho no lo voy a vender Lo voy a vender, esto para mí Y lo demás, vendido para sacar Alguna que otra monedita extra Y ahora, a ver, ese La verdad que no ha estado para nada mal, pero Quizás el bueno fuese este ¿Quién sabe, verdad? Hmm, estará aquí El que buscamos Bueno, 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 bueno Este es bueno, eh, este es bueno Este es bastante bueno, así que este sí que lo quiero Ojo, ojo, ojo Qué defensita más bueno tenemos ahora por aquí Vale, todo esto Para vender y todo esto para mí Vale, parece que esto se está calentando Se está calentando, chicos, aquí se vienen Aquí se vienen, este ya va a ser bueno Lo presentéis todo, ¿verdad? Tenemos que darle la vueltecilla a ese al mando, lo cogemos Atención Pues vaya, vaya Qué bien hoy Podríamos haberle dado media vuelta, en verdad Pues todo esto Lo vamos a vender directamente Eh, sí, lo vendemos, lo vendemos Venga, vamos ahí, todo vendido Abrimos este por aquí Y venga, vamos Dame suerte, dame suerte Chicos, poned en los comentarios ¿Quién creéis que va a salir aquí? Paráis el vídeo y lo ponéis Lo habéis acertado Lo habéis acertado Claro que sí Pero no está nada mal, eh No está nada mal esta defensa De hecho, este Lo tengo duplicado, ¿verdad? Repetido Lo sabía Me lo está imaginando Tío, y me lo está imaginando Pues nada, vendido todo Y sacamos ahí alguna que otra monedilla Pues vaya sobre más malo Pero Se viene Atención Bueno Bueno Digamos Que no sé qué estaba esperando Por eso Lo vamos a vender Casi que lo mando todo al club Menos mal Vale Lo siguiente Ya sí que sí me lo voy a ir quedando Porque creo que igual Si los pongo Un pelín más caros De No mucho Creo que igual sí que Ojo, atención Lo de a izquierdo Sí que tengo otro mejor Este realmente No lo quiero Pero igual sí que Lo vendo y luego me dan más ¿No? Bueno, no Lo vamos a vender Lo vamos a vender aquí rápidamente Y que nos den las monedas Si no sale alguno Que sea más de 80 Creo que sí que me lo podría quedar Y sacar Algo más extra Este sí que lo queremos Este sí que lo queremos Este sí que lo queremos Y lo demás Venga, lo demás Lo vamos a vender Aquí Pero lo tenemos repetido Eso es lo peor Venga 1775 monedas Bastantes, ¿eh? Bastantes Venga, vamos, vamos, vamos Se tiene que venir uno Un caminante, por favor No pido 10 Solamente pido uno Este es un No, no No lo queremos No lo queremos Todo vendido Eh, nada, 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 nada Este igual sí que me lo quedo Para venderlo Un pelín más caro De lo que ¿Cuánto me darían aquí? No, este me lo voy a quedar Porque aquí me daría No Este va para el club Luego lo venderé yo Ahí estamos Y todo esto Vendido Genial Pues, chicos Se está acercando el momento Ya esto está más caliente Aquí ya sabéis Que algo tiene que venir ¿Por qué? Madre mía Eso está brillando bastante, ¿eh? Atención Uy, 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 uy Esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa Este Nos lo mandamos directamente Para el club Y lo demás Lo vendemos Ese no ha estado nada mal, ¿eh? Hay que decir que ese Jugador sí que ha estado Bastante bien Pero No es lo que queremos Este sobre ¿Vale? Uh Vale, vale Bien, 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 bien No está mal, no está mal Pero ya tenemos un portero Muy bueno Que sería Oblak Que lo compré el otro día Un porterito bastante bueno Eh Ahí estamos Todo esto vendido Lo otro me lo guardo Porque seguramente Que saquen más Eh, como digo Si lo vendo yo O sea que de momento Me lo voy a quedar Y a ver Que me sale por aquí Este Ni lo quiero ver Ni lo quiero ver No, 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 no Tal cual Me ha decepcionado Me ha decepcionado bastante Vale, pues todo esto No Al club No Lo vamos a vender Mil moneditas Esta la verdad Que ha estado bastante flojo Este sobre Ha sido de esos Que dices Como que no Pero El mando El mando La práctica del mando Chicos Le damos con esto Vamos Ay, bien Ay, bien Lo que hay que hacer Para abrir un sobre Aquí en FIFA, ¿no? Vale, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vaya sobre ¿Qué le pasa a este sobre, tío? Increíble Increíble Vendido todo Lo que pasa es que no quieren Que esté aquí Es decir Si quieren Pues me voy, chicos Me voy Os dejo solos por ahí Vamos a abrir esto Y vamos a ver Que nos toca Atención Que se vienen Esto Es increíble ¿Qué le va a salir? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué ha pasado aquí? No me voy más No me voy más No me voy más Increíble Que cositas Me salen Esto para mí Y lo demás Venga Esto sí que ya me lo voy a quedar Porque no estoy Quedándome en las cositas Estoy así Y todo esto El de curación también El de curación también Que luego se lesiona Y me cago en todo Ahí lo tenemos Y todo esto vendido No me están Gustando mucho La verdad, ¿eh? No me están dando Así nada que tú digas Increíble No, pero este sí que puede ser Ojo ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque No está para nada mal En verdad, ¿eh? Este lo vamos a mandar al club Porque igual Podemos tenerlo de En el banquillo O por si acaso Alguno se lesiona O cualquier cosita O podemos luego venderlo Por más Como digo Muchas veces vender rápido Casi que Es peor Este Más o menos Igual sí que lo vendemos nosotros Nos darían más Pero quiero ver cuánto me dan aquí No, este lo vamos a vender nosotros Venga, para el club Y todo esto Vendido Genial Eh, tenía por aquí algo Ya os ha dicho Un sobre de cesión Pues venga Vamos a abrir este sobre Vamos a ver quién nos toca aquí Va a salir Messi Si lo sabéis vosotros A ver Esto por aquí Bueno Igual Messi nos sale Pero A ver quién sale Un porterito Atención Porque nos sale Lo estaba buscando Bueno, en verdad no Eh, directamente Lo vamos a ver A vender Si lo vamos a vender No lo quiero Porque realmente No lo voy a poner Ya que tenemos a A O'Black O sea que si Lo hiciera falta No lo iba a poner tampoco Porque con O'Black Me es suficiente Está la cosa Hoy Que no, eh Está la cosa Que no Todo esto me lo quedo Todo esto para mí Y todo esto Venga, vendido Rápidamente Nos queda 1750 FIFA Points Los cuales No me están dando Nada interesante La verdad, eh No ha salido ninguno Que digas Increíble, ¿no? Y este Pues bueno Lo meteremos Pero para venderlo Eh Musonda Me voy a quedar Me voy a quedar Y luego lo vendemos Porque este seguramente Que saquemos algo más por él De lo que me van a dar aquí Chicos 1600 monedas No sé cómo va la cosa Pero no me está gustando mucho No me está gustando mucho Lo que me están dando Me estoy empezando a poner nervioso Ese brilla bastante Ese va a ser Un buen delantero Claro que sí Pues no Increíble, eh Increíble Todo esto A la calle Vendido Venga, fuera, fuera, fuera Chicos La clave Es no mirar Cierro los ojos Es que me va a salir Un malísimo Porque mi posición Ahora mismo Es de decir Qué caca te acaba de tocar Pero Uy Me sale Tiaguito Madre mía Genial, chicos Genial Vamos Es que, es que claro Es que parece que todos los de la Lety Vienen a mí Este también me lo quedo Venga, esto para mí Y esto Vendido Bien A ver qué me van a dar por ahí ¿Son monedas? 4000 monedas Madre mía, madre mía Qué bien se han portado, ¿no? Increíble Ahí, 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 ahí Bien, 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 bien No está mal No está mal ese sobre O sea, que ya no nos va a tocar nada, ¿no? Porque después de ese sobre Ya va a decir esto La cosa se enfría Pero Se enfría No tanto, ¿eh? No tanto enfriado, ¿eh? Aquí veo que todavía Siguen saliendo buenos Vamos a vender esto Y, por favor Dame Mira, a ver si no me lo va a dar Eso lo tenemos todos claro Pero yo creo que sí Que me lo puede dar Venga, aquí no me lo va a dar Ya está Increíble, ¿verdad? Increíble Pues vendido Sé que no estoy cogiendo los contratos Porque creo que tengo un montón Eh, ¿qué es esto? Eh, vamos a ver Contrato Canjear ¿Qué nos va a dar aquí? Atención Vamos a ver Venga, vamos, vamos, vamos A ver, a ver si lo peta A ver si lo peta Perfecto Lo ha petado Eh, ¿cuánto me dan por venderlo? No Entonces lo mandamos todo al club Si me hubiera dado 400 o por ahí Sí que lo hubiera Lo hubiera vendido Eh, por aquí Por aquí Vámonos por aquí Nos quedan 1000 FIFA Points Por favor Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Este ya lo tenía yo Este Como que ya lo tenía yo Eh, este me lo voy a quedar Y estos también Mira, los demás Los vamos a vender A ver cuánto me dan No está mal No está mal Está bastante mal Chicos Siempre dicen Que lo mejor Se guarda para el final ¿No? Pues a ver si en este caso Es así Bueno Tampoco está mal Tampoco está mal Tampoco está para nada mal Seguramente que Lo vamos a dejar En el club Y todo esto Lo vamos a vender De todas maneras Si estoy sacando un montón de monedas Que eso me viene genial Podríamos invertirlas Eh Comprar más sobres Pero prefiero tenerlas Por si quiero fichar a un jugador Que yo quiera exactamente ese Pues buscarlo A ver si encuentro alguno Baratillo Y no estaría mal No estaría nada mal 51.000 monedas Que tenemos De hecho Muy pero que muy bien Venga venga Vamos Vamos FIFA Dame algo Dame algo Dame algo Que sea bueno Es decir Cuando yo digo dame algo No es algo que sea algo de malo No, no, no Es que no se lo hemos explicado bien Solo tenemos que decir así FIFA Dame algo muy bueno Uno que digas Lo ha petado Y yo me alegraría mucho Yo me alegraría mucho Lo cual Podría pasar Si estuviese aquí Increíble Increíble Todo esto Vendido Me voy a quedar a estos dos Que seguro que saco más por ellos O sea que esto lo vamos a vender Me van a dar 1.400 Bastante ¿no? Bastante Bastante Vale Vendemos por aquí Y compramos por allá Chicos No se si era el último Porque no me he fijado Pero un lateral izquierdo Español del Liverpool Atención porque me sale Moreno Madre mía Si era el que no buscaba Que si No pero lateral izquierdo Creo que no tengo Así ninguno muy bueno De todas maneras Este me pueden dar Bastante por él Vamos a ver un momento Por aquí Que hay Nada así que me interese Así que todo vendido Y Nos vamos con el último Sobre Chicos Espero Que lo pete el último Aunque no lo va a petar Pero me gustaría Sabía yo que Que no lo iba a petar Pero bueno Lo vendemos todo Vamos a ver Que más hay por aquí Que me ha tocado Esto que es Un sobrecesión Vaya como están petando Los sobrecesiones Hoy Estamos aquí Que no damos abasto Con los sobrecesiones Menos sobrecesiones Y más cositas chulas A ver quien me dan A ver quien me dan A ver si este lo peta Tío De izquierda Español De Arsenal Atención Porque no Monreal Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar La verdad Lo vamos a mandar Todo al club Menos Esto sí Y lo demás Lo vendemos Sí 152 maneras Bueno no está nada mal Chicos Me he cabreado Y dirás Zoco ¿Cómo que te has cabreado? Sí, sí, sí Me he cabreado Me he cabreado Atención La vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta Dos vueltas, dos vueltas Siempre dos vueltas Viene mejor Madre mía Que era este el que ¿Por qué? Azaré ¿Por qué azaré? Pues me cago en todo tío Increíble Bueno pues chicos No hemos conseguido Ninguno espectacular Aunque bueno Tiago no ha estado nada mal La verdad Y luego hemos conseguido así Algún que otro jugador Muy bueno Que seguramente vendiéndolo Sacaremos muchísimo más O sea que Muy pero que muy bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis lo que he dicho al principio Si llegamos a esos mil likes Haré un vídeo abriendo Sobres con Pilar Espero que os guste muchísimo Que lo hayáis pasado genial Y no olvidéis suscribiros chicos Al canal Para no perder ningún vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós